Hoy queremos contarte por qué hacemos esto, por qué trabajamos por el turismo de Santa Marta. Vemos en el turismo un potencial enorme para lograr un mayor desarrollo en nuestra ciudad. Sabemos que la ciudad tiene todas las cualidades naturales para ser un destino único en el mundo, pero que necesitaba una estrategia para ser reconocida con una oferta turística formal que complementara la oferta tradicional. Y por eso llegó un momento en que nos preguntamos cómo poder cambiar esta historia. Visit Santa Marta nace con el propósito de potencializar la oferta turística del destino. Hoy en día somos un ecosistema turístico que apalancado con tecnología web y adicionalmente con el trabajo articulado entre actores locales y anfitriones locales estamos desarrollando una oferta diferencial y de alta calidad en la ciudad de Santa Marta. Hoy son más de 5.000 visitantes que hemos atendido, más de 6 productos que hemos desarrollado completamente diferentes, sofisticados y muy innovadores para la ciudad de Santa Marta, con más de 100 actividades que son operadas por anfitriones locales y que el 80% de los recursos se quedan en sus manos. Tenemos más de 18 eventos que hemos hecho para la ciudad y con más de 48.000 seguidores en nuestras redes sociales, con 30.000 visitantes en nuestra página web, no vamos a descansar hasta que Santa Marta y toda su oferta turística quede en el radar del turismo en todo el mundo.